A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rectos, sean testigos. Cumplid el testimonio por Allah. A eso se exhorta a quien crea en Allah y en el último día. Y quien teme a Allah, él le da una salida y le provee desde donde no lo espera. Quien se abandone en Allah, él le bastará. Es cierto que la orden de Allah llega hasta donde él quiere. Alá le ha dado a cada cosa un término y una medida. Y aquellas de vuestras mujeres que hayan llegado a la menopausia, si dudáis de su periodo de espera, éste son tres meses, así como para la que aún no haya tenido la menstruación. Y las que estén embarazadas, su periodo de espera será hasta que den a luz. Quien teme a Alá, él le dará facilidad en lo suyo. Ese es su mandato. El que Alá ha hecho descender para vosotros, y quien tema a Alá, él le cubrirá sus maldades y le aumentará su recompensa. Alojadlas donde os alojáis, según vuestros medios, pero no las perjudiquéis haciéndoles pasar estrechez. Y si estuvieran embarazadas, ocuparos de su manutención hasta que den a luz. Y si dan de mamar a vuestros hijos, dadles la remuneración que corresponda, y llegad a un acuerdo entre vosotros, como es debido. Y si tenéis dificultades, que amamante a su hijo otra. Y posea con holgura, que gaste de acuerdo a su holgura. Y a quien se le haya dado una provisión restringida, que gaste de acuerdo a lo que Alá le haya dado. Alá no le impone a nadie, sino en la medida de lo que le da. Alá da facilidad después de la dificultad. A cuantas ciudades que desobedecieron la orden de su señor y la de sus mensajeros, las hicimos rendir cuentas con dureza y las castigamos con un terrible castigo. Gustaron las malas consecuencias de su actitud y su fin fue la perdición. Alá les ha preparado un fuerte castigo. Así pues, Un mensajero que os lee los signos de Alá clarificados para sacar a los que creen y practican las acciones de bien, de las tinieblas a la luz. A quien crea en Alá y obre con rectitud, le haremos entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, en los que será inmortal para siempre. Alá le habrá hecho buena la provisión. Alá es quien ha creado los siete cielos y otro tanto de tierra. La orden desciende a través de ellos para que sepáis que Alá tiene poder sobre todas las cosas y que el conocimiento de Alá todo lo abarca.